Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar del juego de Maze Seeker, el juego de Silas, de League of Legends. Así que si tenéis pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es perfecto. Dice The Maze Seeker, a League of Legends History, disponible el 18 de abril. Vámonos. Bravo. Y The Riot Force ha revelado hoy la fecha de lanzamiento y ha abierto las reservas para The Maze Seeker a League of Legends History. Un crudo RPG independiente de acción y estética pixel en 2D de alta calidad que permite a los jugadores reunir un ejército de magos rebeldes y liderar una cruda revolución. Bueno pues ayer salió el trailer gameplay de este fantástico juego que tiene una pinta bien interesante. O sea entonces como una pequeña trufita de esas que te quieres comer que la ves y dices uy se me está antojando comérmela. Sí es un juego bien interesante, tiene una pinta estupenda dentro de lo que son juegos independientes de este corte, ¿no? Este corte pixel art ahí, estos juegos de acción. Me recuerda en muchas ocasiones al Hades o la jugabilidad del Hades pero con un ambiente digamos mucho más abierto y con una expansión de mapa diferente. El Hades es un juego por un estilo roguelike y esto parece ser que va a ser una aventura RPG de acción directamente. The Maze Seeker a League of Legends History estará disponible el 18 de abril para Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 y además para PC mediante Steam, GOG y Epic Games Store. O sea que no hay excusa para pillarlo, lo tienes en todas las plataformas. Solo falta que saliera para el móvil, es que siempre se olvidan del smartphone, ¿eh? Siempre se olvidan del smartphone. Ya está bien de menospreciar al smartphone, es una plataforma más, saquen para Android también todos estos juegos, que por potencia no es. Ya es posible reservar el juego en las principales plataformas de venta digitales por 29,99, que incluirá el alarga gentea perdido como bonificación de preventa. The Maze Seeker también estará disponible en edición deluxe digital a 39,99, que incluye bonificaciones digitales tales como un paquete de estación de suministro de alargentea, decoraciones de la cueva dulce hogar, hechizos exclusivos y aspecto desencadenado. Eso de hechizos exclusivos no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Me parece que eso es un poco recortar contenido del juego original, pero bueno, 40 pavos la edición deluxe. De todos modos no es caro, aún así todo es un juego indie que tampoco puedes pedir mucho dinero, entonces ni es barato ni es caro. Dice también hay disponible una edición de coleccionista física, 170 dólares, que incluye una figura de silas, un libro de arte, una lámina de luxe, la edición especial del cómic Luxe en tapadura, pines esmaltados de silas y luxe y el vinilo de la banda sonora, todo dentro de una caja personalizada exclusiva. Bueno, pues eso ya lo dejamos para los más adictos al universo del LOL, o para la gente que le guste coleccionar este tipo de ediciones tan tan especiales, edición coleccionista, 170 pavos. Dice desarrollado por Digital Sun, creadores de Moonlighter, The Make Seeker es un crudo RPG de acción y estética de pixel en 2D de alta calidad que tiene lugar en Demacia, un poderoso reino del mundo de Runeterra que pretende prohibir el uso de la magia prohibida para mantener el orden valiéndose de tal magia para ello. Juega como silas, un mago prófugo que se une a un grupo de rebeldes en las profundidades del bosque. Su revolución destruirá la supuesta paz de Demacia, una paz alcanzada gracias a la sangre y sudor de los magos. The Make Seeker ofrece una experiencia de juego de corte fantástico repleta de acción para aquellos que busquen vivir una historia de poder, identidad y justicia. Y esta es la noticia, y hemos visto el tráiler, y hemos visto todo, y hemos estado viendo imágenes del juego, y pinta muy muy bien. Y ahora pues vamos a reaccionar directamente viendo el vídeo, con sonido también, claro que sí. Riot Force, son los que se están ocupando de hacer todos estos spin-offs. Bueno, estéticamente un pixel art bien curioso, bien exquisito como nos gusta, quizás a no todo el mundo le guste este tipo de juegos así. A mí especialmente sí, me gusta, porque claro, es que lo he visto. He visto cuando el pixel art no se hacía por gusto, sino por fuerza. Entonces, bueno, me recuerda mucho a mi época y me trae muchos recuerdos. Miren qué bonito se ve, miren qué guay que se ve. Oye, mira ahí, creo que era Morgana, me parecía que era Morgana. Oye, hay un montón de magias, hay unos bichos bien interesantes. Hay una historia de una rebelión ahí contra los magos. Quieren la libertad para usar la magia libremente. El destino de Demacia, hay unos bosses ahí bien guapos. Hay pantallas en las que tienes que ir saltando y haciendo cosas bien interesantes. Muy bueno el juego, muy interesante. La verdad es que me parece un juego bien curioso, bien curioso y bien apetecible. El 18 de abril, eso está ahí ya, eso es el mes que viene. Míralo ahí, míralo. Y bueno, pues esta es la página oficial, también la podéis ver. También le podéis echar un vistazo a la página oficial. Disponible el 18 de abril, Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y en las plataformas principales de PC. Steam, Epic y GOG. Bueno, pues ya está, ya estaría todo. Ahora me dicen ustedes por los comentarios si sienten interés por este juego, por el Maze Seeker, el juego de Silas, uno de los spin-offs que vienen del LoL, que bueno, van a salir varios juegos. Este año iban a salir varios, este era uno de ellos. Estábamos ahí esperando, habíamos visto ya un teaser, una especie de teaser con cinemática. Y ahora pues hemos visto ya directamente el gameplay en estado puro, como es el juego tal cual. Ya no es humo, ahora ya es directamente el juego. Habrá quien le guste, habrá quien no, habrá quien diga, pues no me ha acabado a mí de convencer mucho, Maca, la verdad. Te soy sincero, no me ha convencido, no era lo que yo me esperaba. Estos juegos pues a mí como que los veo muy viejos o como que los veo aún ya muy desfasados. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que puede ser que no te gusten. Yo como he conocido esos juegos, lo dicho, cuando existían como tal y no como moda o como intentar darle el toque artístico, porque ahora se utiliza este pixel art para darle ese puntito, ¿no? Para decir, oye, han utilizado pixel art y mira como lo han hecho de bonito. Pero en aquel entonces es que el pixel art era lo que había, no había mejores gráficos. Entonces es como volver al pasado, es como que te toquen un poquito la fibra, que te toquen un poquito el corazoncito y que te traigan un juego así de acción basado en el universo del LoL. Está estupendo. Señores, me comentan por ahí abajo qué les parece. Potente like si les ha gustado este vídeo. Ya saben, pronto tendremos otro vídeo a lo largo del día. Tres vídeos todos los días con noticias sobre el mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablar de Riot. La siguiente noticia también va a ir de Riot. También tiene que ver mucho con el MMO de Riot, que eso es una de las cosas que estamos esperando. Ese MMORPG que se está haciendo derrogar, pues puede que tengamos malas noticias en el próximo vídeo. Así que no os lo perdáis. Abrazo bien fuerte. Ha sido un placer por mi parte y vamos que nos vamos. Vamos.